Max TV Me encanta este programa Proyectándonos con Ivonne Baki Desde Catar Esa mirada de Ivonne desde otro lado del mundo Que no deja de apreciar lo que ocurre En Ecuador siempre es interesante Y aunque se supone que es el programa de Ivonne Yo quisiera que ella Empiece contándonos Sobre esta semana de Ecuador En Catar Mi querida Tania Como siempre un placer No te imaginas cuánto me alegra Verte tan bella también Ya te estoy viendo Ahora ya empieza Bueno Fue una semana Yo digo Más de una semana Ha sido todo este mes Desde el primero de octubre Que tuvimos La visita Del Amir de Catar Al Ecuador Estuve en el Ecuador Desde el primero y el dos de octubre Visitó el Ecuador Fue excelente Se quedó encantado Con toda la maravilla Que tenemos Lo recibieron tan bien Estaba emotivo Estaba muy contento De ver la belleza Que es nuestro país La gente que tenemos Se firmó varios acuerdos Muy importantes En promoción De 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 los productos nuestros En el Ecuador Tú sabes que En Catar Tienen el bloqueo Y ahora están tratando De conseguir Que tengan Self-sufficiency Alimentación suficiente Ellos mismos Qué mejor que el Ecuador Con nuestros productos Que tenemos tantos Agrícolas Entonces se firmaron Varios acuerdos Entre ellos El principal Yo creo que fue La comisión mixta Ministerial Donde se firmó Que entre los ministerios Los ministros De cada tema Por ejemplo El tema financieros En temas económicos Financieros Comerciales Técnicos E inversiones Que sean a nivel De ministros Para que se ejecuten Inmediatamente Que no pase por los técnicos Y después pase por los ministros Entonces directamente Comisión mixta Ministerial Para la firma Que se dio En todos los temas Que se firmaron En temas De comercio Por supuesto De inversiones Tecnología En temas energéticos En temas agrícola Cuidado ambiental Y el importante También que siempre digo yo Que es el deporte Y la juventud Porque se firmó Un acuerdo anteriormente Entre los dos presidentes De la Asociación de Fútbol De Qatar Y Ecuador Para tener el amistoso Pero también trabajar Conjuntamente En el mundial Que va a ser En el año 2022 Entonces Fue un mes Del primero de octubre Hasta ayer Todo Ecuador Que empezamos en el Ecuador Con Ecuador Y las rosas nuestras Las flores nuestras En el palacio presidencial Que fueron Increíble Las vio el amir El amir El amir Sheikh Tamim Dijo que estaba En un paraíso Cuando entró al palacio Y vio todos estos Arreglos maravillosos Hechos por nuestros artesanos El arreglo de flores Visitó también La exposición Del sombrero De paja toquilla Y de las De los ponchos De los ponchos De cuenca De las macanas De cuenca Hechas a mano Todas La belleza Que representa Estos colores nuestros El trabajo De plata En las joyas Que hacen en cuenca También Se quedó encantado Con todo lo que vio Del Ecuador Y después Durante la cena Lo que más le gustó Fue el arroz Nuestro ecuatoriano También Y tiene otro sabor Diferente Se comió toda la comida El seco de chivo Con arroz Que le encantó La sopa De locro de papa Con aguacate Que sí De todo Y aparte de eso Quedó encantado Con el presidente Nuestro Lenín Moreno Y con su esposa Rocío De esa calidad Y calidez Humana Que tienen los dos De la parte social Que están apoyando Tanto en el proyecto Toda una vida Que el presidente Lenín Moreno Y la primera dama Le explicaron al emir De cómo lo han hecho Y él ahí mencionó Que su mamá Su mamá Porque Shea Jamosa La madre de él Es la que hizo también Aquí en Qatar La fundación Qatar Foundation Donde apoyaron Y ella hizo Toda la parte de educación No solamente educación Para todos No especialmente Educación a la mujer Y también creó La parte social Y cultural La parte cultural De todo lo que es museos Todo lo que tiene que ver Con la parte ¿Cómo se dice? De social y cultural Ella fue la que lo empezó Aquí en Qatar Y abrió las puertas De Qatar al mundo En una imagen muy diferente Con una mujer como ella Que es tan inteligente Y bella al mismo tiempo Entonces hay muchas cosas En común Que encontramos Entre estos dos Países Que son tan distantes Al mismo tiempo Tan parecidos Y también Tania Después de la visita De la mir al Ecuador Vine directamente acá Porque teníamos Toda la semana Cultural Deportiva Del Ecuador Y gastronómica Empezamos con la gastronomía Nuestra En un evento Gastronómico Inmenso Que se dio aquí En Doha Donde hubieron Cientos de personas Y probaron Toda nuestra comida Exótica Y única También tuvimos Un festival Gastronómico Y también cultural Con un concierto Por la paz Celebrando los 20 años De paz Entre Ecuador y Perú Que yo me siento Tan orgullosa De haber sido parte De ese arreglo Entre los dos Que yo creo que Único Histórico El último El último conflicto La última guerra No declarada Y yo soy testigo De tu papel En ese momento En esa época De la historia Y siempre Te lo he dicho Personalmente Y lo he dicho En varias ocasiones Creo que El Ecuador Te debe un reconocimiento Mayor Un reconocimiento Real de tu papel Yo te vi actuar En ese momento De la historia Gracias Hicimos un concierto Fabuloso Por la paz Que estuvo aquí Jorge Saadi Como violinista Y también Juan Carlos Escobar Como Escudero Perdón Como pianista Y fue fantástica La presentación De los dos Se quedaron encantados Estuvieron también Sonia Park Que ella es De la Filarmónica De Qatar Pero es también De Corea del Sur Donde tienen conflictos Ellos también Ella y su hija Mía Que es una pianista También joven Incluimos La parte femenina Y masculina Del arte Que une Y va más allá De las personas Y de los países Y de las religiones Y del color Ella siendo también Asiática La hija De 11 años Que tocó Una pieza maravillosa Por la paz Y el amor Estuvimos con Rosas del Ecuador Todo el concierto Estaba lleno De rosas Del Ecuador Especialmente La rosa blanca Que se entregó A cada persona Como símbolo De la paz Después El juego El juego El deporte El fútbol Entre la selección Del Ecuador Y la selección De Qatar Que terrible Que terrible Como nos ganaron Pero fue muy emotivo Excelente juego Siete goles Entre los dos Que verdaderamente Fue fantástico Ellos habían recién llegado Entonces El bolillo Gómez Dijo que puede ser Por la parte Del jet lag De haber llegado recién Y al siguiente día Jugar No es fácil Pero igual Tuvieron excelentes El partido segundo Que fue con Ecuador Y Oman Quedaron cero a cero Y bueno Esa fue toda esta semana Aquí Fantástica La gente estaba encantada Tuvimos una cobertura En la prensa Increíble En la televisión En los medios de comunicación En todos En todos los periódicos Así que fue una semana Fuerte Pero verdaderamente Muy positiva Y ahora Quiero que Hablé contigo Tú Tú que tantas cosas Tienes Tienes Esa visión Que ves Más allá Y estamos hablando Fuera de cámaras Antes de entrar a esto Del tema que está pasando aquí Que tienes razón ¿Qué te parece el tema De Jamal Khashoggi? Bueno Es justamente Mi gran inquietud Y yo Quería aprovechar Esta oportunidad Para que nos cuentes tú La visión que hay En el mundo árabe De este caso Lo que se piensa Aquí en Occidente Es que El caso Jamal Khashoggi Puede cambiar Definitivamente Las relaciones Que existen Con el mundo árabe Recordemosle A la gente Que Jamal Khashoggi Es un periodista Un periodista Que realmente En sus escritos Para la prensa Norteamericana Empezó a hacer Una crítica Muy fuerte Al príncipe Heredero De Arabia Saudita Y entonces Al parecer Se convirtió En un personaje Incómodo Él se iba a casar Con una Con una joven Y fue A pedir Sus papeles Para Para casarse Esto es En En la En Turquía No estoy segura En que ciudad fue Donde él fue A solicitar Seguramente Ancara A solicitar Sus papeles Sus permisos Para casarse Con esta ciudadana Turca Entró al consulado Y Nunca salió De allí Y todo lo que Está revelando La prensa Turca Es que Pudo haber sido Asesinado Por 11 personas Que habrían llegado Desde Arabia Saudita Y el presidente De los Estados Unidos Donald Trump Que en principio Dio su aval Su respaldo Al príncipe Saudí Ahora pues Ha dicho Que si se comprueba El asesinato Tal como lo está diciendo La prensa turca Esto va a cambiar Las cosas Por supuesto Porque mira Es que No solamente Lo que se dio Había la reunión Importante Que tenían De inversiones Que le llaman El Davos Del desierto Así es Que empieza La última semana Donde ya boicotearon Todos los ministros De finanzas De todos los países Europeos casi Y claro Estados Unidos Que quería venir Porque quería estar Manuche El secretario De economía De finanzas De Estados Unidos Pero cuando vino El canciller El ministro De Naciones Exteriores Pompey A visitar A averiguar Lo que había pasado Y fue primero A Arabia Saudita A Riad Y después A Turquía Se dio cuenta Claro Que con Con todo Lo que se ha visto Y investigaciones Que se han hecho Dan a conocer Que lo que acabas De mencionar Que vinieron Siete o más Personas De Arabia Saudita Y entraron Al consulado Y parece que En esas horas Que estuvieron allá Pasaron Lo que pasó Y yo sabes Que me molesta Escuchar Hasta cuando dicen Cortarlo en pedazos De esto Yo no puedo entender Cómo es posible Que algo pase así Todavía En el siglo XXI ¿Sabes? Sí Esas son las cosas Las inquietudes Que nos da Sobre esta barbarie Porque es un acto bárbaro Pero de eso ¿Qué tal si hablamos Un poquito más adelante? Ahora tenemos que irnos A un corte Y cuando regresemos Enfoquémonos también En los detalles De este caso Horrendo Que de comprobarse Puede cambiar Para siempre Las relaciones diplomáticas Entre el mundo Árabe y Occidente Un nuevo recorrido Para verificar El avance De las obras Que se ejecutan En el sur De la ciudad Fue realizado Por el alcalde De Guayaquil Jaime Nebot Dentro del gran proyecto Que ocupa A la administración Municipal A través De la empresa Municipal De agua potable Y alcantarillado De Guayaquil EMAPAR El ingeniero José Santos Indica lo siguiente Se trata del proyecto Universalización Del servicio De alcantarillado Sanitario Y tratamiento De aguas residuales Para el centro Y sur De la ciudad De Guayaquil Beneficiar A un millón De habitantes El alcalde Nebot Reafirmó Que con la realización De estas obras La totalidad De la población Actual de Guayaquil Gozará del servicio Del alcantarillado Y tratamiento De aguas residuales Todos los habitantes De Guayaquil Que hoy Tendrán Plantas De tratamiento De aguas residuales Al más alto Estándar Tecnológico De respeto Al ambiente Las plantas Más modernas Del mundo No es un mérito Porque se están Contratando En esta época Pero si es Previsión Y acuciosidad Hacer que se contraten Al más alto Nivel Porque eso Es salud Todo esto Que estamos hablando Es salud Hola, hola mis amigos Qué lindo saludarlos A través de Max TV Estoy feliz de contarles Que tendremos muy pronto Nuestro espacio Desafíos y soluciones Para hablar de aquellos temas Que nos preocupan En la comunidad Ya lo saben entonces Tenemos una cita En desafíos y soluciones Por Max TV La reconformación técnica De las lagunas De oxidación Dotándolas De una nueva configuración Equipos especiales De cribado y cloración Mejora de la oxigenación Y otras actividades Comprenden el proyecto Que estamos desarrollando Para dar solución Al problema De olores Que se generan En la zona De Samanes Coyacanes Las obras avanzan A pasos acelerados Cumpliendo con las normativas Ambientales Técnicas y de seguridad Con el fin De tener resultados Óptimos de calidad Que permitan mejorar Las condiciones Del entorno Y a la vez Proteger la naturaleza Circundante Tal como lo establecen Las leyes de protección Del medio ambiente En octubre Esta obra Estará lista Y dejará en historia Los problemas de olores Y será el inicio De la gran obra De planta Merinos Que construirá El mapac Y la alcaldía De Guayaquil Y que beneficiará A más de un millón Y medio De habitantes De Guayaquil Interagua Que todo fluya Seguimos aquí En proyectándonos Con Ivonne Bacchi Ivonne Tú nos estabas Dando tu óptica De cómo El mundo árabe Está tomando Este caso Y si esto En verdad Como dicen Algunos analistas Internacionales Puede cambiar Definitivamente Las relaciones Entre el mundo árabe Y occidente O piensas Que será un caso Que será tratado De forma aislada Sabes que Tania Yo creo que No puede decirse El mundo árabe En general Porque es con Arabia Saudita Solamente Que estamos viendo diferencias No te olvides Que también con Qatar Ha habido un bloqueo Completamente bloqueo De Arabia Saudita Emiratos Árabes Que se unió Por Arabia Saudita Emiratos Árabes Y Bahrein Y Egipto Unieron en contra De la oposición De Qatar Porque Qatar Están viéndolo Como un país Que está demasiado Modernizando rápido Puede ser que por eso Y otras cosas más Hay muchos temas Que están en contra Hablando de terrorismo Que no creo que tenga Qatar terrorismo Y ya lo comprobaron Que no hay nada de eso Sino que es una excusa Pero yo lo que veo Es que Estamos todavía En un mundo Donde lo más importante Sigue siendo El tema económico Como decía Carville It's the economy stupid Siempre el tema económico Va al principio Por eso vimos Que el presidente Trump Decía No podemos Pelearnos con Arabia Saudita Porque tenemos que dar Tenemos que Tienen que comprarnos Armas por 120 billones O más Entonces Sigue siendo eso Lo principal Ahora claro Se vieron obligados A hacerlo Y a parar todo Porque ya los resultados Están claros Que esto sucedió Y esto es un contra De los derechos humanos Y es algo que ya No se puede esperar Mira Ha pasado con Yemen La matanza de Yemen Yo veo que es mucho más También Gravísima Y no hicieron nada Quisí que la parte internacional Debería haberse parado Mucho más fuerte Con todos los crímenes Que se han dado en Siria En Yemen En todas partes Y vemos que esto no se da Tuvimos a Daesh Que cortaba cabezas Cada segundo El grupo ISIS O ISIS O Daesh Y esto Esto es algo Que no se puede Ser aceptado Y se sigue aceptando Entonces Esto se da ahora Quizá Porque todavía Está fresco Y porque tienen Que encontrar una salida Pero le van a encontrar Una salida Va a encontrar Una salida Algún Chivo expiratorio Le van a hacer Pagar el precio Que seguramente Va a ser el cónsul O alguien De los que estuvieron ahí Y que no tiene que ver Nada Supuestamente Va a decir Que no tiene que ver Nada El rey El crown prince El crown El que está El príncipe El príncipe El príncipe Así es Pero Todavía hay que ver Tania Sí Todavía hay que ver Pero Obviamente Ese apoyo Que dio el presidente Trump En principio Justamente Validando Aquello que decías tú Que es el tema económico De la necesidad De continuar Con esta Relación De compras De compras Y ventas Digamos Entre Estados Unidos Y Arabia Saudita Y sus propios Negocios particulares Los negocios particulares Del presidente Trump Pero esto necesariamente Se ve afectado Porque la misma Prensa norteamericana El Washington Post Era el sitio En donde este hombre Escribía Y su último artículo El último artículo De Kasoyi Tiene que ver Con que el mundo árabe Se refiere a sí Necesita libertad ¿No? Y estamos hablando De un caso De un caso En que Él ha entrado A un consulado A una dependencia De Arabia Saudí Y en siete minutos Según lo que dice La prensa En siete minutos Él fue golpeado Drogado Luego le cortaron Los dedos Mientras estaba vivo Y empezaron A diseccionarlo En partes Mientras estaba vivo Llegaron once personas En dos aviones Directamente Desde Arabia Saudita Llegó el jefe Forense Con una sierra Especial Y se demoró Siete minutos En hacer los pedazos Según lo que dice La prensa Una vez más Y luego Como que no ha pasado Nada Dos días después Dejaron ingresar A la prensa Al consulado Lo habían vuelto A pintar Y lo que Es lamentable Es que a través De una Grabación Supuestamente Irregular Que habría hecho El gobierno De Turquía Que no Se supone Que no debería existir Esa grabación Pero existe Se escucha Pues la voz De Casoyi Gritando Cuando lo están Sometiendo A esa tortura Y posterior muerte Y lo increíble Dices tú Un chivo expiatorio El consul Pero esto se dio Con la presencia Del consul La matanza La forma en que lo mataron Fue en la oficina Del consulado Y bueno Así como que Inocente Tal como parece Definitivamente No lo es El problema Es que hasta donde Efectivamente Va a llegar Esta responsabilidad Judicial Penal Porque difícilmente Veremos a un príncipe Saudí Atrapado por la justicia Internacional Y sabes que Lo que acabas de mencionar También Es verdad Que sí que Se dio la grabación Escucharon solamente La voz Pero según parece Según se escucha Hay más que la grabación De la voz Es también Que supuestamente Puede haber cámaras Que ya se ha filmado Así que eso Se está esperando Y según parece Turquía va a entregarlos Si es que Si es que Necesariamente Tiene que hacerlo Va a tener que entregar Eso también Pero esto va a crear Un nuevo conflicto Porque siendo tú Una diplomática Me imagino yo Que sabrás mejor Que todos nosotros Que eso no se puede hacer Que si es una sede diplomática Se debe respetar como tal Así es Así es Y eso es lo que Por eso es que no se ha dado Por eso no han sacado todavía Sino la parte De voz Y según dicen De su teléfono Y claro Es imposible Que en un teléfono Se pueda grabar Cuando no tienes Bluetooth O Wi-Fi Y cuando entró Parece que no había Comunicación con la novia Que lo estaba esperando afuera Que lo esperó 11 horas afuera Que no cuajan Que no 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 concretan todavía Y van a tener que hacerlo Y posiblemente Sea algo Que es en contra De la diplomacia Y de lo que debe darse En un consulado O en una En una embajada Que haya Que haya Grabaciones Ivonne Aprovechando tu presencia Y tus conocimientos Y tu gran experiencia Como diplomática ¿Tú crees que habrá Una salida pronto Al caso Assange? Ay mi querida Tania Ese caso Sí que nos tiene A todos Yo creo que Desde el comienzo Fue un error Tenía que haberse Encontrado Una salida rápida Uno dice Que tienes que saber Negociar Siempre El arte De la política Es lo posible No lo imposible Aunque yo no creo Que hay imposibles Pero siempre hay que encontrar Una fórmula Que sea Al ganar Ganar Que se puede hacer Al comienzo Pero cuando ya pasa Mucho tiempo Es difícil Encontrar esas salidas Entonces ahora Ese es el problema Que tienes ahora Mira lo que salió Recientemente De Estados Unidos Que no Que como le regresan Otra vez La libertad De que pueda Pueda volver A tener conexiones Afuera Entonces Esto ya se complica Cada día más Tiene que encontrar Una salida Inmediatamente Lo más pronto posible Yo creo que Esto se atrasó mucho Y ya está complicando No solamente Al Ecuador Sino también A todos los países Que están involucrados Las relaciones Que tenemos Con los países Que nosotros Debemos estar Amigos con todos Se complican más Cada día Que pasa Y supuestamente Si le pasa algo A él también Porque él está En un lugar Que tiene 4, 5, 6 años No sé Tiene mucho tiempo Entonces Es muy pequeño El lugar Y no hay sol Puede él enfermar Y puede pasarle algo Y eso nos cae A nosotros también Aparte de Inglaterra Y aparte de Entonces Es un momento difícil Que yo creo Que el Ecuador Tiene tomar una decisión Inmediatamente No puedo decir Lo que yo pienso Abiertamente O públicamente Pero esto Lo he mencionado Siempre yo Que había que hacerse La negociación Desde el comienzo Así es Él está allí Desde el año 2012 Tiene más de 6 años Allí Y lo que ha sorprendido Un poco al mundo Es esta amenaza Que hay por parte De su grupo De enjuiciar Al canciller Valencia Al canciller Al canciller ecuatoriano Supuestamente Ahora por haber Hecho públicos Los papeles En los cuales Se les concedió La nacionalidad Recordemos Que hubo Un asambleísta Paola Ventimilla Exactamente Que exigió Que se hagan públicos Estos documentos Por los cuales Se justifica o no La nacionalidad Para Sanch Me imagino yo Como diplomática Nos puedes decir Aclarar Si estos documentos De nacionalización Para algún Para algún Ciudadano Extranjero Que se le da Por alguna razón La nacionalidad De otro país Es público o no Bueno Sabes que yo no tengo Muchos detalles En este tema Si es que Se le dio Y como se le dio Pero según Tengo entendido Se le dio esto Si es que a una persona Le dan una nacionalidad Ya no puede ser Auspiciado En la En el consul En la embajada Porque ya no es Un asilo Ya no puede Tener asilo Entonces No entendí Por qué se le dio Eso fue también Creo que un error De darle algo así Antes de averiguar Si podían Aceptarlo en Inglaterra O no Entonces Este fue un error Que no creo Que tenga que ver nada El canciller Valencia No, no Claro Él no estaba De hecho Él no estaba En ninguna Posición En la cancillería Para que tuviera Que hacer algo Pero ahora Él está De alguna forma Enfrentando Las consecuencias Y hay una amenaza De enjuiciarlo Por haber Supuestamente Hecho público Estos documentos Que a todas luces Parece que no tienen Por qué ser secretos Ni privados Claro Yo no creo Que tenga que ser secreto No creo que nada Tenga que ser secreto No creo en las partes Yo sino Con transparencia Todo debe ser Con transparencia Si es que se hace bien Sería secreto Cuando hay algo Cuando hay algo Cuando hay algo que no está bien Todo lo que se hace Correctamente Debe ser transparente Yo creo Ivonne Que siempre hay mucho Hay mucho que hablar Pero el tiempo Se nos va Y el tiempo en televisión Es oro Como lo sabes Y qué placer Siempre estar aquí contigo Con una mujer Con tu visión Más aún ahora Desde Qatar Aunque siempre queremos Tenerte más cerca Me encanta estar contigo Tania Y tú siempre Preguntando las cosas Correctas Y vas más allá También Por tu inteligencia Por tu mundo Por tu visión Del mundo En general Que estamos todos Interconectados Y ya las cosas No pueden ser Escondidas Como acabas de mencionar El mundo diplomático La diplomacia Es la definición Del que puede decirle A una persona Que se vaya al diablo En una forma Tan bien dicha Que la persona Quiere correr E irse al infierno Entonces tú tienes esa forma Y esa es la diplomacia Hay que saber decir las cosas Aunque las digas duras Pero con una forma Que no dañe al otro Y cuando rompes un vaso Y está quebrado Ya no puedes Aunque lo pegues Ya no puede estar igual Así que ese fue el error Yo creo Del tema de Assange Y ojalá Que se pueda arreglar Todavía Aunque va a ser difícil Que así sea Gracias Y bueno Hasta la próxima Gracias 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 Gracias